¿A qué se debe el maligno de la victoria? Sí, lo sabríamos. Degas, Ceni, Mardovienes, ya no conocen mucho más, y no le puedo hacer cosas, y no le puedo hacer cosas. Gracias. Ritos, ¿un partido más íntimos a hacer la victoria? Sí, la verdad que no vale mucho, porque estoy ganando hasta el momento. Vimos con toda la ilusión de hacer un gran partido pero bueno, las cosas no se dieron. Creo que dejó todo en la cancha, pero no logró que buscamos y no logró generar demasiado chance de gola, así que bueno, el santo se ayudaría en el triunfo y nosotros vamos a seguir trabajando. ¿Qué piensas que hay en la temporada eléctrica? Muchísimos apestos de que emporar, es la realidad que es el medio actor crítico, es donde estamos fallando, porque tenemos que salir adelante rápidamente y empezar a conseguir resultados. ¿Es el mismo León que se vio en la temporada pasada? La intención sigue siendo la misma, porque el esfuerzo sigue siendo el mismo, pero por ahí las cosas no están saliendo. Hay muchísimas cosas para el equipo, para poder tener el nivel que se tuvo en la práctica pasado. Y en eso estamos, la verdad que vamos a trabajar en eso, no vamos a quedarnos cruzados brazos, sino que vamos a seguir esfuerzando. ¿Cuál es el ánimo en este inicio de torneo? No, obviamente que el ánimo no hace mejor, porque no se han dado los resultados que esperaba. Pero bueno, seguimos con la mentalidad, seguimos confiando en cada uno de mis compañeros y en el trabajo que hacemos día a día, así que hay que seguir trabajando. Bueno, y ante un compromiso tan cerca como el que tienen ya, de aquí viajan a México y posiblemente a Centroamérica, seguramente estarán buscando el triunfo. Sí, el equipo tiene que levantar el ánimo, evidentemente de todos, sabemos que el torneo local, sigue ahí medio complicado para nosotros, pero todavía tenemos muchas esperanzas, pero tenemos que dejarlo a un lado y pensar en lo que viene, que es el campo recitado allá en Chile, pero el equipo tiene que mejorar el ánimo, conscientes de que tenemos que hacer un buen partido y mostrar la victoria como un buen. Muchas gracias.